Durante este sábado los residentes de la unidad Guayacanes de San Diego en la Loma del Indio sintieron preocupación por un deslizamiento de tierra generado por las lluvias, además de la caída de un árbol que causó daños en dos postes de energía y uno de telefonía, dejando a gran parte del sector sin fluido eléctrico. Con medio del aguacero que hubo no fue ni tan fuerte, pero tumbó cables de la luz. Esta fue una de las partes del terreno que se deslizó luego de los fuertes aguaceros de la madrugada de este sábado y que alertó a todos los habitantes del sector. El aguacero tuvo muchos relámpagos y mucha lluvia. Guayacanes de San Diego es una edificación construida por CDO. Algunos habitantes del sector aseguran que desde meses atrás advirtieron a las autoridades sobre irregularidades en el terreno donde fue construida. Desde cuando CDO comenzó a construir esta unidad, comenzaron periódicamente a salir flujos abundantes de agua y lodo a la vía y a evaluarte de San Diego. Desde ahí comenzó la administración a solicitar que se interviniera eso. El servicio de energía fue reestablecido durante la tarde y personal del Dacred evaluó la estabilidad del terreno y se descartó una posible evacuación.